La mujer en el comentario de la entrevista deportiva es la temática que se abordó el jueves 14 de abril en el conversatorio organizado por el Media Lab UTPL y el Departamento de Ciencias de la Comunicación Social. Docentes, estudiantes y periodistas de la localidad compartieron de la experiencia de María Soledad Reyes Ramos, periodista invitada para el evento, que cuenta con 22 años de trayectoria en el ámbito deportivo. Sus inicios, anécdotas y el trabajo que ha desempeñado en varios medios de comunicación fue parte de la introducción de la panelista para dar paso a las interrogantes de los asistentes. Yo creo que en esto del periodismo hay mucha pasión, hay que ponerle pasión, amor a lo que hace uno para poderlo transmitir a la audiencia, a los oyentes, televidentes en este caso. Y mi consejo hacia los chicos es que perseveren, que sean constantes, que sean disciplinados en su profesión y en su vida para que al final del camino puedan lograr sus objetivos. Participación y equidad de género en espacios deportivos, preparación previa a transmisiones deportivas, técnicas, aporte académico, entre otros, fueron los tópicos que se desarrollaron durante el conversatorio. Carlos Ortiz, coordinador del Media Lab, UTPL comenta que estos eventos son importantes para que los estudiantes se involucren en nuevos espacios dentro de su carrera. Motivar a los estudiantes, motivar a los profesionales de la comunicación social de la ciudad de Loja para que se involucren en esta rama del periodismo deportivo que ha crecido mucho en los últimos años y sobre todo porque no se ve la presencia de la mujer en varios de los programas deportivos que hay en la ciudad y también a nivel nacional. Gabriela Sánchez, estudiante de cuarto ciclo de comunicación social de la UTPL, mencionó que es importante que se desarrollen estos conversatorios. Bueno, me pareció excelente ya que me gusta mucho esta universidad porque siempre se encargan de traer grandes personajes como lo fue María Soledad Reyes. Me pareció muy interesante, tuve la oportunidad de preguntarle cuál fue su mejor experiencia, me dijo que fue en el ámbito internacional. Todos estuvieron muy entusiasmados, no hubo aburrimiento alguno y es algo muy bueno por parte de la universidad y por supuesto del Media Lab. Terminado el conversatorio, algunos estudiantes interesados por esta rama del periodismo aprovecharon la oportunidad para plantarse algunas interrogantes puntuales. Contrajerlos actuales SUezata que siempre se conv��� implican los AirA naturales actuales. Contrajerlos actualmente können Desligatorio